El programa de mantenimiento mayor de la refinería de Barranca Bermeja, conocido como Paradas de Planta, se ha convertido en un verdadero motor de la economía de la región, generando un impacto positivo en miles de familias. Históricamente, estas paradas de planta han sido una fuente de empleo y bienestar para los habitantes del distrito. Iniciamos el mantenimiento mayor en la refinería de Barranca Bermeja, con una inversión de más de 396 mil millones de pesos, generando más de 3.600 empleos nuevos a través de las empresas aliadas. Soy barranqueño, tengo 25 años de edad. Actualmente me encuentro desempeñando en la Parada de Politecnos como rescatista industrial. Gracias al Consejo de Tabarca por permitirme y brindarme esta oportunidad de crecer económicamente y así poder culminar mis estudios. En un futuro seré ingeniero industrial. La visión a futuro de la refinería es ambiciosa y se proyecta una inversión de más de 5.3 billones de pesos, entre 2023 y 2025. Entre los proyectos se encuentra la producción de hidrógeno de bajas emisiones, la construcción de granjas solares, una planta de biomasa y la implementación de soluciones para reducir las emisiones de efectos de gases invernaderos.